Con el favor de Con el favor de Dios vamos a continuar nuestro estudio del libro de Josué, Josué que bueno hemos visto el sucesor de Moisés que el encargado de introducir al pueblo de Dios cumpliendo la promesa que el Señor había hecho a su pueblo de entrar a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, esa era la promesa Sin embargo de toda una generación de que Dios sacó de Egipto solamente dos personas entraron a la tierra prometida De todos los que Dios sacó de Egipto solamente dos entraron a la tierra prometida Uno fue precisamente Josué y el otro se llamaba Caleb, solamente ellos dos Ni siquiera el super líder del pueblo de Israel Moisés o Aarón pudieron entrar a la tierra prometida En números en el capítulo 20 la gente una vez más empezó a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de Aarón que los vemos ya murmurando desde números Este el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 16 murmurando siempre en contra de los líderes espirituales en este tiempo era Moisés y Aarón Y de las resoluciones que Dios había tomado para el capítulo 20, en el capítulo 20 de números no fue la excepción No había agua, el pueblo tenía sed, otra vez le dijeron a Moisés y otra vez le dijeron a Aarón ¿Por qué nos sacaste de la tierra de Egipto para hacernos morir de sed en este desierto? Dios oye esa queja y le dice y le da la instrucción a Moisés de que hablara delante de todo el pueblo De que le hablara a una peña, de que le hablara a una roca y de esa roca iba a salir agua Entonces Moisés, yo creo que a estas alturas de su ministerio ya cansadito de la terquedad del pueblo Los convoca a todos junto con Aarón, su hermano y la vara del Señor, esta vara que no representa otra cosa Sino un cetro de autoridad, la misma vara con la cual Moisés tocó el mar y el mar se abrió Y el pueblo de Israel pasó en seco, bueno, convoca Moisés a todo el pueblo Y en vez de hablarle a la peña, pa, pa, que le da un par de varazos y salió agua Y cualquiera pensaría, oh el milagrazo que se aventó Moisés, que salió agua El asunto está que Dios le dijo ¿por qué desobedeciste? O más bien, ¿por qué desobedeciste? No vas a entrar a la tierra prometida Y dije, pues ¿cuál fue la desobediencia? Salió agua, no El asunto está que de berrinchito le dio dos varazos a la peña En lugar de decirle, honorable peña Serías tan amable para que estos de dura serviz Se den cuenta que Dios está con ellos y que Dios está conmigo Por favor, que salga agüita de ti Eso es lo que debió haber hecho O en el nombre del Señor, que salga agua de esta peña Hablarle a la peña, no le habló, se la surtió A cualquiera se la hubiera perdonado el Señor Pero no a Moisés Porque al que más se le da, más se le exige Y les comento esto porque Moisés no entró a la tierra prometida Solamente entró Josué y solamente entró Caleb El tema de esta mañana Y vamos a referirnos específicamente al valor que tenía este personaje Caleb de Josué, ya hemos hablado mucho Se titula Los Valientes Y vean por favor el capítulo 14 del libro de Josué Josué capítulo 14 Dice el versículo 6, del 6 en adelante Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal Y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea Tocante a mí y a ti Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová Me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón Y mis hermanos, los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Entonces Moisés juró diciendo Ciertamente la tierra que oyó tu pie Será para ti y para tus hijos en herencia perpetua Por cuánto cumpliste Siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló Estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte Como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza Para la guerra y para salir y para entrar Dame pues ahora este monte Del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día Que los anaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizá Jehová estará conmigo Y los echaré como Jehová ha dicho Entonces le dijo Josué ¿Sabes qué? Si es cierto se te prometió esta tierra Ve y conquístala Y fue Caleb a los 85 años de edad 45 años después de que se le prometió esa tierrita Se le prometió a los 40 ¿Por qué 45? Porque 40 se aventó en el desierto Y 5 peleando para conquistar a Jericó A las diferentes naciones Que hasta la fecha había conquistado El pueblo de Israel Por cuanto dice el versículo 14 Había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel Más el nombre de Hebrón Fue antes Kiriat Arbá Porque Arbá fue un hombre grande Entre los anaseos Y la tierra descansó de la guerra Si nosotros nos vamos A números capítulo 14 O desde el capítulo 13 Vemos que ahí en el versículo 25 O bueno el contexto general del capítulo 13 Del libro de números A lo que se está refiriendo Caleb En el libro de Josué Cuando Moisés los envía A reconocer la tierra Y solamente Caleb Y solamente Josué Dijeron que efectivamente Que era tierra Que fluía leche y miel Pero los demás espías Uno por cada tribu de Israel Hicieron desfallecer Al pueblo del Señor Porque les decían ¿Sabes qué? Si es tierra que fluye leche y miel Pero son ciudades fortificadas Estoy en números capítulo 13 Versículo 29 Y dice Amalek habita en el Negev Y el Eteo Y el Jebuseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo Habita junto al mar Y a la Riviera del Jordán Entonces Caleb Hizo callar Al pueblo delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomamos Y tomemos posesión De ella Porque más Podremos Nosotros Que ellos Y fíjense Cómo era esta tierra Porque los demás Hablaron y dijeron No espérate Espérate tantito Es la tierra De los Anaseos Esto es Ahí vive Anak Y su parentela Y este Anak Versículo 33 Del capítulo 13 De Números Dice que era Raza De los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así Le parecíamos A ellos ¿Te acuerdas De Goliat En el libro Primero de Samuel? Haz de cuenta Pero no uno Entre todos Los filisteos Toda la gente Que habitaba ahí Eran primos De Goliat Todos gigantes Todos Todos así De poderosos Y se quejaron Una vez más Contra Moisés Y contra Arón Pero dice En el capítulo 14 Versículo 6 Y Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefoné Que eran de los Que habían reconocido La tierra Rompieron Sus vestidos Porque hablaron A la congregación De los hijos De Israel Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra En gran manera Buena Si Jehová Se agradare De nosotros Él nos llevará A esta tierra Y nos las entregará Tierra que fluye Leche y miel Por tanto No seáis rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esta tierra Porque nosotros Los comeremos Como pan Su amparo Se ha apartado De ellos Y con nosotros Está Jehová No los temáis Pero la mayoría De ellos Tuvo miedo No fueron valientes No fueron valientes Solamente dos Josué Y Calef ¿Cuál es la característica De los valientes? En primer lugar Porque todos nosotros Como parte del ejército Del Señor En este nuevo pacto Bajo mejores promesas Bajo mejores promesas El Nuevo Testamento A donde somos Del pueblo de Dios Por la fe Que tenemos En nuestro Señor Jesucristo Porque eres cristiano Porque Jesús Mora en tu corazón Y la has reconocido Como el Señor Y el Salvador De tu vida Y yo he venido Dice Jesús Para que tengas vida Y para que la tengas En abundancia Pero el reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Eso es Lo que dice la Biblia En el Nuevo Testamento Y las cosas Que antes escribieron Primera de Corintios 10 Y todos en Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar Y todos Bebieron de la misma Roca espiritual Ese manantial portátil Que tenían Dice Y la roca espiritual Que lo seguía La roca era Cristo O sea Casi casi Cristianos Del Antiguo Testamento Cristianos Del Nuevo Testamento El pueblo de Dios Somos llamados A conquistar A obtener La bendición Que el Señor Ya ganó Para nosotros En la cruz Del Calvario Y la vida abundante Que tenemos En Cristo Escúchame bien La salvación Es gratis Es gratis ¿Qué hicimos Para merecer El perdón De nuestros pecados Y la vida eterna? Nada Oye sí Yo tuve un momento De lucidez Y en un momento De fe Recibí al Señor Jesucristo Bien por ti Fe No de vosotros Dice la Biblia Pues esto Pues esto también Es un don De Dios Para que nadie Presuma De que yo Que mucha fe Y que por eso Me voy a salvar Mira Ni eso ¿Por qué? Porque todos los méritos Se los tiene que llevar El que es digno De toda la gloria De todo el reconocimiento De toda la alabanza Por los siglos De los siglos El Cordero de Dios Este es Nuestro Señor Jesucristo Por sus méritos Somos salvos Eso es gratis Pero por lo demás Está la insistencia Bíblica Antiguo Nuevo Testamento Velad Y orad Esforzaos Y sed valientes No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Como estuve con Moisés Voy a estar contigo Jesús dijo Aquí yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo El que quiera venir En pos de mí Dice Jesús Este niegue Es a sí mismo Tome su cruz Y sígame ¿Qué es tomar la cruz? No es Ay este hijo rebelde Es mi cruz hermano No esa no es tu cruz Es un hijo rebelde Ay este marido Que no deja De estar tomando Estarlo sobrellevando Es mi cruz No, no es Esa no es tu cruz Es un marido vicioso ¿Cuál es la cruz? Morir Es símbolo de muerte La cruz A nuestros propios A nuestros apetitos Pecaminosos Y carnales Haciendo un esfuerzo Valiente Para seguir A Jesús Los valientes En primer lugar Heredan Obtienen Obtienen Una bendición Mayor que los chillones Incluyendo Incluyendo Al súper consagrado De Moisés ¿Cómo crees? No pasó No pasó Incluyendo Al súper líder De Israel Aarón Incluyendo A esta mujer Que era profetisa Del pueblo de Israel María Hermana de Moisés Y de Aarón Que guiaban Al pueblo Al pueblo de Israel Ni ella pasó Ni ella pasó ¿Cómo es posible? El que no era chillón Era berrinchudo Y el que no Este Se dejó llevar Por el pueblo De Israel Cuando lo estaban Presionando Aarón Sabes que Moisés Ya se tardó En bajar del cerro Ya se tardó En bajar Con las tablas De la ley Y no sabemos Qué está pasando Por favor Haznos un Dios Para que nos guíe En este peregrinar Y en la entrada A la tierra prometida Etcétera Etcétera Aarón No aguanta la presión Y les dice ¿Quieren un Dios? Pues vengan Los aretitos de oro Y vengan Los anillos de oro Y todo el oro Que tengan Échenmelo ¿Y qué creen? El pueblo Se lo dio Y de todo el oro Que consiguió De los aretes Las joyitas La medallita De la abuela Los anillos Y todo esto Hizo un becerro De fundición Y le dijo Pueblo de Israel Ahí está tu Dios Para que le sirvas A la hora A la hora Que Moisés Junto con Josué Van bajando Del monte Con las tablas Y oyen Ese griterío Dicen ¿Qué está pasando? Es guerra O ¿Qué es lo que está pasando? No Más bien Como que están alocados Como que están eufóricos Y se da cuenta Moisés Que su hermanito Aarón Hizo un becerro De oro Mira Agarra las tablas De la ley Y las avienta Y las rompe A mí me dieron lástima Esas tablas Porque estaban escritas Por el dedo de Dios Entonces tuvieron Que hacer otras Pero llenan la copia Ya no eran esas Que en su desesperación En su frustración Aarón ¿Cómo se te ocurre Estar de idólatra Si tenemos Al Dios poderoso En nuestras vidas Y yo dije Bueno ¿En qué cabeza cabe Siendo Del pueblo de Dios Siendo un cristiano Al mismo tiempo De ser cristiano Ser idólatra ¿Es posible esto? La respuesta es Lamentablemente Si es posible Por eso En el Nuevo Testamento Hijitos Guardaos De los ídolos Juan le dice A sus discípulos A sus discípulos Y Pablo les dice Por favor Huyan A sus discípulos También A cristianos Huyan De la idolatría ¿Qué quiere decir? Que aunque cristianos Aunque tenemos El perdón De nuestros pecados Y la vida eterna Asegurada Por los méritos De Jesús En el Calvario Nada Puede Hacer Ni debe Hacer Que nosotros Evadamos La responsabilidad De vivir En santidad Y ahí están Y ahí están Los ejemplos Antiguo Y Nuevo Testamento Al que más se le da Más se le exige O sea Que el más chimuelo Más caclavos ¿Para qué? Para que no nos pasen Esas cosas No te vaya a pasar Lo que le pasó a Moisés Que hagas un berrinchito Y no goces De las bendiciones Que Dios tiene para ti No te vaya a pasar Lo que harón Que hagas un becerrito De oro De tu cuenta En el banco O hagas un becerrito De oro Que el amor Que tienes De tus hijos Pero no es porque Los ames Es porque te da miedo Quedarte solo Y quedarte sola En tu vejez No te hagas No, no, no No es porque Ames tanto al viejo No, no, no Es que lo quieres tanto Es que como La sanguijuela De Proverbios 30 Tiene dos hijas Que dicen Dame, dame Y lo quiere Seguir sangrando Y quiere su pensión Huid, huid de eso Huid de la idolatría Entonces un valiente Entiéndeme algo Entiéndeme por favor A ese pueblo Tan terco Del cual tú y yo Somos hermanos gemelos O sea Que estamos cortados Con la misma tijera Ay, pero si yo hubiera Vivido en ese tiempo Yo sí Hubiera sido Calef Ándale pues Solo dos ¿Cuántos sabemos aquí? No hermanos Es que estamos En un nuevo pacto Amén, amén, amén Eso es cierto Mira De la mayoría de ellos No se agradó el Señor Con todo mi corazón Les digo Ejército de Dios Pueblo de Dios Que el Señor En su misericordia Nos conceda Que uno o dos No la libren Pero de que la mayoría Se agrade el Señor Porque es un nuevo pacto Más se nos ha dado A ti y a mí Estos hombres de Dios No tenían la Biblia completa No tenían ejemplo Del Antiguo Testamento Nosotros sí lo tenemos Y después de tres mil años Seguimos hablando de ellos Porque Dios en su misericordia Lo permite Para ti Y para mí Entonces Hay que entender Que los valientes A la manera De Calef Heredan La bendición O una bendición Mayor Lo que Dios Prometió Al pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Lo afirma Y lo promete Para ti Y para mí Repetidas veces En la palabra de Dios Una vida abundante Una vida De bendición Una vida De prosperidad Una vida A donde Las circunstancias Que están a tu alrededor No te asfixien A donde tú y yo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Pisemos Caminemos Por arriba De esas circunstancias Adversas Pero para eso Se necesita Ser valiente Hay que entender Que para Obtener Las bendiciones Es así No son gratis Solo la salvación Y el perdón De nuestros pecados Hay que esforzarnos Y ser Muy valientes Porque los valientes Heredan La bendición Mayor ¿Cuáles son Las características De los valientes? Los valientes No ven Las circunstancias Que los rodean Ven Las promesas De Dios Si tú lees Las noticias Es para dar miedo Para dar miedo Y no salir De la casa Tanta tragedia Tanta Delincuencia Se mueren Los ídolos Populares Ayer falleció Camilo VI Dicen que Juan Gabriel No ha muerto Estará siempre Vivo Nuestros corazones Tanta desgracia Llegan Todos los días A mi teléfono No sé Si al tuyo También En tal país Ya se aprobó Lo del matrimonio Igualitario En tal país Ya se aprobó Lo del tener sexo Con animales En tal país Ya es legal El incesto En tal país ¿Qué pasa? O sea Si el asunto Está de locos El mundo Está de locos Pero Los hijos De Dios Debemos De tener Nuestra vista Fija En Jesucristo El autor Y consumador De la fe Otra vez Y espero decirlo Ahora sí Correctamente Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Que si tú ves Estos gigantes De inmoralidad Que acosan Las familias cristianas Si tú ves Estos gigantes De problemas Que están Este Molestando Tu vida Tu patrimonio Tus hijos Tu matrimonio Y todo esto No vas A tener victoria ¿Qué es lo que hizo Caleb? No me interesa Que estos Descendientes De Anak Sean gigantes Mayor Es el que está En mí Que el que está En el mundo ¿Por qué se desaniman? ¿Por qué se desaniman? Pues que no los estás Viendo Parecíamos Cucarachas A su lado Perdón Chapulines Y ellos así Nos veían Y tú has visto Un chapulín Has visto Una langosta Fácil Le das un pisotón Y la matas Decía Ellos Así los veíamos Como gigantes Nosotros parecíamos Chapulines Y lo peor Ellos a nosotros Nos veían Como insectos Que de un pisotón Los matas ¿Cómo crees tú Que les vamos a ganar? Oye Estás viendo Los racimotes De uvas Que hay Imagínate Un racimo De uvas Un pámpano Que arrancaron Para llevarlo De muestra Junto con las granadas Y junto con el testimonio De varios que estaban ahí Un solo racimo En un palo Lo tenían que cargar Entre dos ¿Cuánto pesaba Ese racimo? ¿Cuánto pesaba? Como para que fuera Graboso Solo un hombre Llevarlo ¿No? O lo aparatoso Que era No sé Entre dos En un palo Lo llevaban Oye Pues de que había fruto Había fruto De que era buena tierra Era buena tierra Pero había que pelear Por ella Sin ver A los gigantes Que estaban ahí Algo así Le pasó A Pedro Vean por favor Mateo Capítulo 14 Mateo Capítulo 14 Jesús manda A los discípulos Que se Adelanten En una barca Para cruzar El mar de Galilea Que no es Se le dice mar Por su extensión Tan grande Pero la verdad Es que es un lago Gigante De agua dulce Igual te pesca Ahí en medio Una tempestad Y te hunde Y sobre todo Esas cayucos Esas lanchitas De aquel entonces Mateo 24 14 El versículo 25 Dice Mas a la cuarta Vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando Sobre el mar Y los discípulos Viéndole Andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Te imaginas Estás en la barquita Y hay tempestad Y de por sí Ya está moviendo Aquello que dices Tú llegaré Al otro lado O no llegaré Al otro lado Si ves Las extensiones De ese lago De verdad No le ves el fin Sí parece mar O sea Un temporal Ahí adentro Sí te hunde Una lancha Fácil O sea Era cosa De todos los días Y esta gente Era experimentada En su mayoría Eran pescadores Sabían Lo que estaban Enfrentando Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces Le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo Vaya a ti Sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba Sobre las aguas Para ir a Jesús O sea Imagínate esto Señor Señor si eres tú Pues manda Que yo vaya Hasta donde Tú estás Si soy yo Vente Pedro Y aquel Se baja De la barca Como si Se bajara En el muelle Y empieza A caminar En el agua O sea De que Caminó en el agua Pedro Caminó en el agua Andaba Sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendió La mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Cuándo Se empezó A hundir Pedro? Cuando apartó Su mirada De Jesús Y empezó A ver Las olas Cuando apartó Su mirada De Jesús Y le hiciste Más caso A los gritos Amedrentadores De tu marido Macho Mexicano Cristiano Cuando apartas La vista De Jesús Y le haces Más caso A las manipulaciones De tu señora Que es del club De admiradoras De Jezabel Manipuladora Seductora Y me cumples Mi caprichito O esta noche No cenapancho Y saben A qué me refiero Necesitaría otra hora Para explicarlo Y no tengo Y de esta manera Controlas Al marido Y la verdad Es que no te estás Buscando un marido Ni pretendes Tener un marido En toda la extensión De la palabra Quieres un tamagotchi Que lo programes Que le digas Qué hacer Y a la hora Que tienes que hacer Y hermano En Jesucristo Tú quitas La vista De Jesús Y ves Los gritos Los chantajes Y todo esto De tu señora Sabes que es lo que va a pasar Te hundes Hermano En Jesucristo Ves los gritos Y piensas Que tu marido No tiene remedio Y sigues estas cosas En vez de ver a Jesús Te vas a hundir En depresión En desánimo Y vas a decir Como este no se corrige Está viendo Y no ve Este Ya lo mandé Tres veces al infierno Ya lo agarré A bibliazos Y no cambia Y por nada cambia No pongas la vista En este tipo de cosas Pon la vista En Jesús Porque Él dijo Y no hará Él dijo Y no ejecutará Él va a cumplir Su promesa Pero cuando tú ves Las cosas adversas En lugar de ver a Jesús Te empiezas A hundir Una buena noticia Sientes que ya tienes En el lago Al cuello Haz lo mismo Que Pedro Señor Fui muy machito ¿Verdad? Muy valiente Es más Oye ¿No quisieras La poca fe Que tenía Pedro? Su poca fe Le alcanzó Para caminar En el agua ¿Cuánto te gusta Que haya caminado? ¿Cuánto te gusta? Dice que andaba En el lago O sea No es de que puso Un pie Y se hundió O sea Dos pasitos Por lo menos dio O ya quisiera yo Tener esa fe Y Jesús le reclama Hombre De poca fe ¿Por qué Dudaste? Sin embargo Dios es tan misericordioso Que cuando sientas El agua al cuello Clamas a Él Señor Sálvame Y el Señor No te dice Ahora te hundes Por terco No Extiende su mano Y nos levanta Aunque nos haga entender Y nos diga Qué es lo que hay que cambiar Pero no deja Que nos hundamos Pero hay que ser valiente No ver a los gigantes Ver Las promesas Del Señor Entonces los gigantes No ven las circunstancias Perdón Los valientes No ven a los gigantes No ven las circunstancias Ven y no apartan Su mirada De El Señor Los valientes Son Obedientes Los valientes Los valientes Son obedientes A ver chamacos Vayan Y me traen Razón De lo que hay Ahí en la Tierra prometida Todos van Y solamente Dios Solamente Dos Siguieron a Dios Con todo su corazón Que fue Caleb Y Josué Y dijeron Si es cierto Objetivamente Es tierra buena Pero hay esto Esto Y esto Y esto Pero dice Que a Caleb Se le dio La heredad Que tenía Que estaba Reservada Para él Porque él fue Obediente Al Señor Hermanos En Jesucristo Escúchame bien Se necesita Más valor Para decirle A Dios Si Señor Se cumple Señor Que para ser Rebelde Que para ser Collón O para ser Desertor Fíjate Caleb Y Josué Moisés Aarón Eran valientes Y dijeron Si Nos enfrentamos A esos Grandulones Que valor Tenían estos Hombres Que el pueblo Hablaba De apedrearlos Oye ¿Por qué me vas A apedrear? ¿Por decir La verdad? ¿Por decir Que mayor Es el que está En mí Que el que está En el mundo? ¿Por decir Que las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas? ¿Por qué me vas ¿Por qué me vas A apedrear? Porque Yo si tengo El carácter Bien puesto Lo fácil Es echarse A correr Esta gente Se echó A correr Lloraron No, no, no Están bien Grandotes No, no, no No vamos A poder No en algún Momento dado Pensaban Hasta regresarse Al mundo Hasta regresarse A Egipto Los valientes Heredan la bendición Y son obedientes Los valientes Son obedientes Cuando papá Y mamá Te diga algo Niño O niña Independientemente De la edad Que tengas Si sigues Bajo el seno Familiar El techo Familiar Si papá O mamá Te dicen algo Respetuosamente Les tienes Que decir Que sí A lo que Te estén Diciendo Y para eso Se necesita Tener mucho Valor Lo fácil Es fruncirles La boca Darles la espalda Y azotar La puerta En las narices De papá O mamá Síguele Con ese Curso De conducta Y el señor Te va a bendecir Con hijos Como tú Porque todo Lo que se siembra Se cosecha Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Hermanos En jesucristo ¿Quién de aquí No quiere ser dueño De su negocio? Tú estás Trabajando Para alguien Y todo esto Y dices No, es que Si yo fuera El patrón Otro gallo Me cantara Si yo fuera El jefe Y el dueño De esta Empresota Otra cosa Sería Bueno, ¿qué crees? Que está bien Que quiera ser El jefe Que quiera ser El patrón Y todo esto Pero Dios te dice ¿Cómo crees Que te voy a confiar Tu propio negocio Si en el negocio Que no es tuyo A la hora Que tienes que llegar No llegas Por collón ¿Cómo crees Que te voy a confiar Tu propio negocio Si en el trabajo Que ahorita tienes Tienes que salir A las cinco Y estás empacando Desde el cuarto Para las cinco Para que al diez Para las cinco Ya tienes un pie Afuera de la oficina Te estás robando Al patrón Y la Biblia dice Si no eres fiel En lo ajeno ¿Quién te va a confiar Lo propio? Si no eres fiel En lo poco ¿Quién te va a confiar Confiar lo mucho? ¿Quieres ser jefe? Bien por ti Entonces Tienes que ser Muy valiente Y obedecer cosas Tan difíciles Tan difíciles Como que entras A las ocho Y sales a las cinco ¿Cómo? Para eso se necesita valor Bueno Respóndete tú Adentro de tu corazón O de tal a tal hora Te toca guardia En tu trabajo O tal a tal Es tu meta De ventas O lo que gustes Y mandes Tienes que ser Tienes que ser obediente 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 Sí A Dios Pero obediente Escúchame bien A cualquier Autoridad Delegada Por Dios Romanos 13 1 Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A la autoridad Resiste Y los que resisten Acarrean condenación Para sí mismos Pero se necesita Ser muy valiente Para decirle A cualquier autoridad Sí señor Se cumple señor En vez de que Pero es que Pero es que Pero es que Pero es que Cuando estoy con varones Me dan ganas De agarrarlos A bibliazos Y a los varones Con toda libertad Y hoy lo digo Con toda libertad Porque hay mucho varón aquí Escúchame bien Los pretextos Y las excusas Afeminan Ay Se me quitó Un peso de encima Es que Si no te lo digo Exploto de verdad Bueno Las mujeres No cantan Tan mal Las rancheras Te voy a decir Que lo vemos Desde el libro De Génesis Desde el libro De Génesis Somos expertos En evadir Nuestra responsabilidad De manera Que comiste Del árbol Que te dijera Que no comiera La mujer Que me diste señor Mandilón Ah La mujer Por cuanto Desobedeciste Y comiste Del árbol Que te dijera La serpientota Esta señor Oh que la canción ¿Qué es lo que hay que hacer Cuando uno Se equivoca Perdón señor Acepto mi responsabilidad Y espero tener valor Para no volver A desobedecer Pero por lo pronto Tengo El valor Necesario Para reconocer Que me equivoqué Otro gallo Te canta ¿Pero qué crees? Que es para valientes Practícalo Deja de poner Escusas Dile Sí señor Se cumple señor Eso sería lo ideal Pero te equivocaste Ni hablar Sí señor Me equivoqué Asumo mi responsabilidad Que de todas maneras Vas a cosechar Entonces mejor Que coseches Valerosamente Y no Corriéndole A la A la responsabilidad Eso fue Lo que hizo Caleb Y por último Los valientes Son obedientes No ven las circunstancias Y los valientes También son Pacientes Oye Cuarenta años Tenía Caleb Cuando le dijeron Esa tierrita Que pisaste A donde había gigantes Va a ser Para ti Pero ahora sí Que No le dijeron Cuando Le dijeron Que sí Pero no le dijeron Cuando Y como pasó Un año Se echó a correr Caleb No Cuarenta años En el desierto Y dices Ya la libré Entro Entro a la tierra Prometida Denme Lo que me corresponde No, no, no Espérate Espérate Tienes que ayudar A tus hermanos A pelear Por su heredad También Oye Oye Pero ya llevo Cuarenta años Entiende Cuarenta Más Que tenía Cuarenta De desierto Ya son Ochenta Como que ya estuvo No Ya dame Mi heredad No No Peléate Y combate En el campo De batalla Ayudando a tus hermanos Otros cinco años Hasta que llegamos A Josué El capítulo 14 Y le dice Con todas sus letras A Caleb Ahora sí ya ¿No? Ya Ya repartiste La tierra Ya todo mundo Se fue a donde Se tenía que ir A los gaditas A los rubenitas Y a la media tribu De Manasés Bien por ustedes Ya tienen ahí Sus Parcelas ¿Qué hay de lo que se me prometió? ¿Ya las quieres Caleb? Sí Ya la quiero Por sabes una cosa Aunque tengo Ochenta y cinco años Soy tan fuerte Como cuando tenía Cuarenta ¿Eres tan fuerte Como cuando tenía Soy tan fuerte Como cuando tenía Cuarenta Para entrar Y salir Y subir Y todo esto Tan fuerte Tan fuerte Tan fuerte Entonces conquístalos ¿A que no me la vas a dar Así de grapa? No Grapa es gratis ¿No me la vas a dar Así de gratis? No Peléale Conquístalos Ahí está tu tierra Pero todavía está Anak Y los hijos de Anak O sea los descendientes De este gigantón Que Tierra de gigantes Los tienes que conquistar Y lo quería hacer Desde hace cuarenta y cinco años Ya me toca Sí Ya te toca Vas Y se pelea Por su territorio Lo conquista Y hereda Una tierra preciosa Que le alcanza Para heredar En vida Por lo menos A su yerno Y a su hija Que le dijeron Papá Este ya que tenemos Verdad aquí Tierritas Para cultivar Pues danos también Tierras a donde hay Pozos de agua Y dice el capítulo 15 Que sí Que sí se las dio Caleb Que le dio Pozos de arriba Y de abajo Yo me imagino Que había En un lugar alto En el monte Y en el valle Este lugares Que había Fuentes de agua Y en aquella región Agreste Tan árida Y todo eso Más valioso Que si fueran Post petroleros Y se las dio Pero Estuvo peleando Hasta el final De sus vidas Con paciencia Y a veces Nosotros somos Cuando hablamos De la paciencia El señor Sí Sí quiero ser paciente Por favor Dame paciencia Pero dámela ya No Espérate Espérate No te desesperes Porque el señor A su tiempo Va a cumplir Su promesa Y acuérdate De algo El tiempo Del señor Es perfecto Pero es que Yo ya quisiera Ya 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 Ahorita No No podemos Entender Los pensamientos De Dios Que cuando Llega La bendición Y dices Si es cierto Era ahorita Ya que estoy Bien viejo Porque si me hubiera Caído más joven Lo despilfarro Y ahorita Está bien No estoy más joven No estoy más joven Pero como quiera Soy más sabio Pues no embalde Las canas O bueno La falta de canas La experiencia Que si la fama La riqueza El negocio propio Me hubiera caído Más joven Aunque cristiano Quizá Lo hubiera Malgastado No sabemos Entonces Los valientes Son Pacientes En este tiempo Bajo mejores promesas Como el desierto En nuestras vidas El Señor Permite que lo Atravesamos Que crucemos Por él Que lo atravesemos No de una manera Literal Porque en aquel tiempo Si fue literal 40 años En un desierto Siendo guiados Por una columna De humo En el día Una columna De fuego En la noche Acampando acá Acampando allá Ahorita eso Es Situaciones Que el Señor En nuestra vida Permite Situaciones Difíciles Incómodas Para que Aprendamos Que hay En nuestro corazón Si hemos de servirle a Dios Con todo nuestro corazón O no Ese sería La figura De nuestro Desiertito Pero estando En este mejor pacto Bajo mejores Promesas No creo Que sean 40 años Literal ¿Quién aguanta? A pocos O nadie No, el Señor Nos hace entender Casi siempre Antes No te desesperes No te desesperes No patales No te hundas En la Desesperación Espérate Espérate ¿Cuánto me tengo que esperar? ¿Quieres que te diga cuánto tienes que esperar? Amén ¿Cuánto me tengo que esperar? No sé Pues pa' qué te choreo Pero si hice algo Sea mucho tiempo O sea poco tiempo Lamentablemente Para nosotros Calef siempre es mucho Para este hombre de Dios Calef no Imagínate Tengo la misma fuerza Que cuando tenía un cuarentón Y ya tengo 85 Ya soy de la tercera edad Papá Y con todo tan fuerte Cuando tenía 40 O era cierto Que yo creo que sí O era muy presumido Yo creo que era cierto Ni pa' qué quiero La tierra de gigantes Mientras me siga sintiendo así O sea Qué prisa No, no, no Seguro que no tenía prisa Lo hubiera reclamado 45 años antes Su promesa Pero él era valiente Y esperaba en el Señor Y sí Se necesita ser muy valiente Para no entrar en la desesperación Para esperar el tiempo de Dios Y el tiempo de Dios es perfecto Te lo digo hermana en Jesucristo Porque luego Es que si no pesco este tren Ya después no voy a No me va a levantar Ni el expreso de medianoche Entonces a este medio cristiano Bueno, no sé si es filisteo cristiano O simpatizante O lo que Ya le voy a decir que sí Ya estuvo Y estoy entradita en años Yo te digo Qué prisa Qué prisa Qué prisa Si es que se me ve el avión No, no se te va Pregúntale a tu mamá A ella quisiera Que se le hubiera ido Pero por apresurarse Cosecha lo que cosecha Bueno, a la tía Para que no sea tan directo O a la casada que conozcas Por apresurarse Ve cómo lo está yendo En cambio Los que esperan en el Señor Por él o por ella El tiempo que sea necesario Entre más tiempo Te lo recomiendo Mejor Para que amarre No te quieres apresurar Y fracasar Pronto Por no tener la madurez El matrimonio es para maduros A veces la madurez La da el tiempo No necesariamente Jóvenes No se asusten Si tú eres un joven maduro Pues puedes pensar Pero De veras Créeme Te lo digo de corazón No urge Es que a mí sí No, no Créeme No te urge No Porque te apresuras Al tiempo del Señor Y viene La difícil cosecha Sé valiente Pero es que Sí, tengo que ser muy valiente Pues aguántate Tienes que ser muy valiente Pero acuérdate Que los valientes En su paciencia Heredan Necesariamente No puede ser de otra manera La mejor parte Entonces, espérate Qué prisa, hombre Qué prisa Por favor Bueno, yo lo digo bien macho ¿Verdad? Porque Treinta y seis años De casado Y habiendo pasado Por todo Y de todo Siendo superviviente De los Andes Y Ya como que Ya la libre Pero en el inter No, ahí te encargo El desiertito No, ahí te lo encargo Bueno, Pablo decía A los que no están casados Quédense como yo Pablo bien macho también ¿No? Porque era viudo O estaba soltero Y decía Es que los que se casan Van a tener aflicción En la carne Y dice Pablo Yo se les quisiera evitar Y a veces yo casado Digo no Pues ya sea lo que se refería Pablo Eso de estar esquivando Sartenes Y Yo se les quisiera evitar Pero bueno Cada quien su propio don Entonces Sé paciente Porque es para valientes Amén Los valientes Heredan Una mejor bendición Una mayor bendición Hay que pelear por ella Los valientes Son obedientes Porque es más fácil Desobedecer Y ser rebelde Que tener los pantaloncitos Para Para obedecer Los valientes Son obedientes Y no ven Las circunstancias adversas Señor Te damos gracias En el nombre De tu Hijo Jesucristo Por este tiempo Que nos concedes De escudriñar Tu santa palabra Te suplicamos En el nombre De Jesús Ser hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándonos A nosotros mismos Como tu pueblo Como tu ejército Te suplicamos Señor Que te agrade De nosotros Y podemos ser valientes Como el ejemplo Que nos pones En Caleb Siendo obedientes Siendo pacientes Siguiendo tu consejo Y no viendo Las cosas adversas Distrayéndonos En eso En vez de ver Tu rostro Concédenos Señor Te lo suplicamos Seguir caminando De victoria En victoria En Cristo Jesús Amén Y Amén